hola qué tal chicos cómo están ya tenía tiempo que no hacíamos un vídeo de mutando unidades pero bueno en este caso pues salió una nueva unidad que es la novia maruja que creo que ya había salido antes pero bueno en este vídeo vamos a obtener su forma final cabe destacar que para hacer esto de la manera más sencilla siempre recomiendo que contengan los tesoros de por lo menos las zonas de imperio de gatos y las zonas de hacia el futuro eso para asegurar que el mazo que les doy pues funcione de manera adecuada también recordemos que la etapa aparece aquí en la zona denominada etapas de leyenda ahora que estamos por aquí qué mazo yo les recomiendo en particular si la organizar van a poder ver este macito está constituido de dos metros en particular con nivel 40 es más que suficiente y también está acopiado a estos gatos y se preguntarán pero por qué en las unidades lo que pasa es que estoy activando dos gato combos de investigación los cuales me ayudan a poder obtener más rápido en este caso a la gata salvar en el campo pueden observar el efecto de riesgo biológico y también tengo el efecto de aquí bueno está un poco más adelante de en los huesos que aumenta el poder de investigación eso quiere decir que voy a poder rotar más rápido mis unidades y por eso no también pueden observar por aquí al gato cyborg que cabe destacar que el nivel 40 está muy bien si es que no tienes manera de subirlo te recomiendo que ocupes gato ojos en particular yo creo que con nivel 35 es más que suficiente pero a nivel 40 la verdad que no viene mal en el caso de que no tengas gato cyborg qué es lo que puedes hacer yo te recomendaría que fueras a los gatos normalitos y en particular el gato rey dragón y el gato miomotante en combinación tienen el mismo efecto pero bueno en este caso la gata cyborg hace que sea mucho más sencilla la etapa vamos a darle a empezar por aquí y como les comento una vez más es la zona de la novia álzate cabe destacar que la vamos a pasar en la etapa de experto y como siempre les recomiendo que se activen el ítem tesoro para asegurar que obviamente nos den la unidad así que bueno pues vamos a darle clic en la opción de atacar vamos a ver qué tal nos da y más que nada para que observen cómo es el procedimiento para obtener la unidad en este caso lo que les recomiendo siempre primeramente esperen a que se activen los efectos y junten un poco de dinero ahora que ya tenga dinero pues van a comenzar con el spawn en este caso de las gatas cyborg que es la gata pues especial que nos va a ayudar a ganar esta zona en este caso este enemigo si tiene una vida bastante elevada obviamente eso pasa cuando queremos desbloquear la forma final pero yo creo que lo podemos pasar sin problema si es que acumulamos las suficientes gatas cyborg y como siempre la carne de cañón es importante así que bueno vamos a comenzar con el spawn primeramente vamos a colocar gatas cyborg recordemos que en la primeras etapas esos amiguitos no le hacen nada de daño por el rango que tiene nuestra unidad y además de eso pues las matamos de un solo golpe ya tenemos cuatro en el campo y pueden observar que realmente la velocidad con la cual yo las colocó pues es bastante rápida así que bueno esta zona pues va muy muy bien estamos a punto de acercarnos es momento de colocar nuestros metas y simplemente vayan rotando así nada más no vayan a colocar las unidades que se ocuparon para el gato combo porque realmente no son nada necesarias así que bueno simplemente vamos a empezar a cubrir nuestras unidades con carne de cañón y si es que nos sobra un poco de energía ahora sí pues colocamos un gato cyborg vamos a colocar el primer láser porque como les comento realmente no es que sea totalmente necesario el rayo láser pero aún así nos puede ayudar bastante en algunas ocasiones así que bueno comenzamos con estos chicos si también quieres elevar en este caso el dinero a nivel 2 yo creo que igual estaría muy bien en este caso yo veo que por ahora para mí no es necesario ya tenemos esos cochinitos por ahí y estamos atacando directamente la unidad recordemos que la gata cyborg tiene un ataque de área bastante potente y es por eso que hace retroceder a esos enemigos que se encuentra saliendo detrás de nuestra unidad especial así que bueno realmente la zona va muy bien continuamos con la gata cyborg protegiendo con la cara de cañón y realmente aquí lo más difícil ya es empezar a matar a este enemigo ese oso hormiguero que ves detrás realmente no lo vamos a poder matar si tú tienes un gato que tenga ataque a la distancia pues si vas a poder acceder a él en este caso primeramente tenemos que hacer retroceder a este gato perdón la evolución final de la novia así que bueno en particular yo creo que vamos muy bien seguimos espaneando por aquí nuestras gatas cyborg y les recomiendo que pues tienen el láser pues cuando lo tengan en particular no es como que sea una gran diferencia que lo tengas guardado o no así que bueno seguimos espaneando unidades tenemos otro gato pared por ahí en particular también tenemos ese canguro que está golpeando nuestras unidades seguimos atacando a este amiguito y me parece que lo debemos hacer retroceder tres veces incluso y está protegiendo a ese oso hormiguero chicos no crean que han muerto no simplemente está en la zona de atrás voy a elevar el símbolo de dinero por lo menos a nivel 2 para que tenga el suficiente y seguir rotando mis unidades parece que está ganando un poco de terreno pero chicos no hay ningún tipo de problema ustedes simplemente continuaron rotando su gata cyborg y con eso será más que suficiente es más continuamos con esto seguimos rotando gatos paredes también salen unos perritos pero la verdad que no tienen tanta vida además de eso pues nos dan suficiente energía para seguir rotando nuestras unidades la verdad que la carta cyborg es un gato súper súper bueno y por eso les recomiendo que sea de las primeras unidades que ustedes van de nivel así que bueno continuando con esto estamos a punto de obtener otro rayo láser ya hicimos retroceder a este amiguito y también hicimos retroceder a ese básicamente tos hormiguero ya destruimos en particular al boss principal de esta zona en este caso ya pueden rotar todas las unidades que tengan no es que sean de gran ayuda pero a mí me gusta rotarlas al final nada más por cuestiones de pues no sé se ven bonitas no cuando las coloco en la parte final porque se ve que como que van apoyando que realmente pues no hacen nada así que bueno seguimos avanzando por aquí esos hormigueros solamente le falta un retroceso y prácticamente con eso estarán muertos vamos a ocupar este rayo láser ahí para que nos permita pegar en lo suficiente y poder rotar ese hormiguero ya derrotamos ahora vamos a atacar directamente a la base cabe destacar que no les recomiendo que tengan el espacio de unidades ustedes continúen chicos hasta que no vean que la base se encuentra a cero y les hayan dado el gato no vayan a tener el espacio porque a veces pasa que se me distraen y pierden la zona por cosa de nada y la verdad que el ítem de tesoro es algo muy muy valioso chicos apenas yo tengo 10 cabe destacar que debo formar un poquito más de intento solo ya se cuenta 300 mil 250 mil la base enemiga y seguimos atacando también a esos monitos no es necesario que los gatos se encuentren en forma final y estoy hablando de los gatos que ven por aquí por cuestiones de combo pero si la gata sabemos si les recomiendo que se encuentre en true form porque obviamente puede hacer un poquito más de año ya tenemos la unidad 16 mil 800 de xp además de eso podemos montar a la novia maruja vamos para allá y también descubrimos una sonita cosa que igual nos viene excelente vamos para atrás chicos vamos a darle clic aquí en la zona de mejorar y pues bueno recordemos que es un gato del tipo pues rarito me parece vamos a buscar a la novia maruja vamos a ver dónde te encuentras novia maruja creo que te encuentras por aquí más o menos ok la tenemos por aquí me parece que la debemos tener por lo menos a nivel 20 esperemos que me alcance la experiencia si no tendremos que vender pues hay unos gatitos no me intento regreso pues bueno chicos ya estamos por aquí ya tengo nivel 20 la unidad cabe destacar que en la primera forma es novia maruja en la segunda se llama maruja rey no tiene un efecto pues en particularmente bueno pero bueno vamos a darle mutar a ver cómo nos sorprende ok chicos tiene un efecto que realmente está bastante bastante bien nos indica que tiene supervivencia cuando la vida de la unidad bajo un poco se recupera y también tiene este efecto de actuación que seguramente puede que sea bastante útil en algunas zonas contra enemigos del tipo alienígena y dime tú estudia te parece interesante a mí me parece que está muy muy bien y más que nada que la podemos ocupar en algunos gato combos que de hecho me indican que desbloquea así que bueno pues vamos a observar si hay algún gato como que se haya desbloqueado vamos a darle clic en la opción de organizar y si efectivamente se desbloqueó un gato combo vamos a buscarlo por aquí no se encuentra recordemos que es un gato como no y este de aquí se llama efecto de eficacia pues aumentó solamente un poquito vamos a ver si hay algún otro gato como que se haya activado por cuestiones aquí y tenemos otro gato como que se llama nivel inicial de gato peón aumenta un poquito realmente pues está muy muy bien la unidad nos bloqueó tres gato combos también está el de aquí que se llama tres reyes defensa de la unidad aumenta un poquito así que bueno chicos como pueden ver la unidad nos bloqueó tres gato combos simplemente con obtener su forma final así que me parece que está muy bien que también ustedes la vayan obteniendo así que bueno chicos sin más que decir nos vemos en la próxima y 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